Queridas amigas y amigos, en este programa Actualidad con Alexis Ortiz por Bienvenidos Venezolanos TV, vamos a conversar ahora con un gran novelista venezolano, Francisco Zuniaga Margariteño, que es autor de varias novelas que han causado gran impacto en los últimos tiempos. La conversación con él fue gratísima. Bueno, y a quienes les guste este tipo de programa los invitamos a conectarse en nuestro canal. Queridas amigas y amigos, bienvenidos a Actualidad con Alexis Ortiz, aquí en Bienvenidos Venezolanos TV, este canal de apoyo a nuestra gente dentro y fuera del país y también de apoyo a nuestros hermanos latinoamericanos. Hoy vamos a conversar con un margariteño de pura cepa, de solera y de tronío, como podrían decir los andaluces. Además de un pedagogo y un abogado reconocido, un profesor universitario de vasta experiencia, este caballero es la gran revelación entre nuestros narradores, entre nuestros novelistas en las últimas décadas. Estamos hablando de Francisco Zuniaga, el autor de una novela que causó un impacto extraordinario, además de todas sus otras obras de las cuales va a hablar, que se llamaba El pasajero de Truman y que estamos seguro que muchos de ustedes han leído. Bienvenido, mi querido Francisco. ¿Cómo estás, hermano del arma? Muy bien, muchas gracias, Alexis, por esa presentación tan generosa. Aquí estamos. Bueno, hermanito, vamos a hablar, vamos a comenzar a hablar de tu obra, ¿no? Es decir, ya tienes unas cuantas novelas escritas, ya eres muy conocido y muy reconocido. ¿Cómo se te ocurrió? ¿Qué te motivó a introducirte en el territorio de la creación literaria? Bueno, tú sabes que es algo que estuvo siempre ahí, Alexis. Yo siempre escribí, incluso cuando era niño lo intentaba. Solo que no era mi propósito ser escritor. Yo pensaba más bien en medicina. Yo me formé y estudié todo bachillerato orientado hacia que yo iba a estudiar medicina. Estudié ciencia, ni siquiera estudié humanidad, estudié ciencia. ¿Estú estudiaste ciencia? Sí, sí. Y cuando... Yo soy de la promoción del 70, de 1970, promoción de bachillería de 1970. Famosa, porque cuando fuimos a entrar a la UCB, que era donde yo iba a estudiar medicina, fue el famoso allanamiento de Caldera, del presidente Caldera. De la renovación universitaria y eso. Sí, eso, cuando Bianco. Entonces, bueno, 22 de octubre de 1970. Estaba yo paraíto ahí en la plaza de las tres clases y no me dejaba entrar a la universidad. Recuerdo, con uno de esos días aciagos en la vida de uno, que no lo suponía, pero ese allanamiento duró a los efectos de que uno pudiese volver a comenzar una carrera. Ese allanamiento duró tres años. Y entonces, ya yo me había enamorado de Caracas y no quise, no quería volver a Margarita. O sea, Margarita en 1970 era de verdad, verdad, bien, bien, bien separada del territorio nacional. Lo estamos geográficamente, pero en aquella época era una distancia, desde el punto de vista, de la modernidad muy grande. No recuerdo, recuerdo, recuerdo una vez haber oído a Jovito Villarro decir en un meeting, Francisco. Vengo de la sedienta y árida Margarita. Claro, claro. Bueno, yo también venía a la sedienta y árida Margarita y había llegado a la bella, Caracas, una ciudad espectacular. En 1970 no había una persona que haya pasado por Caracas en esos años que no la añore. Y entonces yo convencí a mi madre que lo mejor que yo podía hacer era meterme a estudiar inglés en el Instituto Pedagógico de Caracas mientras se abría la universidad. Bueno, cuando la abrieron, yo iba por el sexto semestre. Y entonces estudié inglés porque me gustaba y me gusta enormemente muchísimo, me gusta el idioma inglés. Soy un gran lector de literatura inglesa. Y, además, cursar varios cursos de literatura norteamericana y literatura inglesa. Y entre mis profesores estuve a Gustavo Díaz Solís, que era uno de nuestros grandes narradores y cuentistas. Fue secretario de la Universidad Central. Sí, fue secretario de la UCB, doctor eminente. Pero él era egresado del pedagógico también y era profesor en el pedagógico y lo fue hasta sus últimos días. Entonces, yo le dije un día a él, profesor, tú sabes que yo quiero escribir. Usted sabe que yo quiero escribir. Pero yo no sé qué escribir, porque yo no sé entre tanto movimiento literario, que si por modernidad, modernidad, ser romántico. Yo me pierdo en eso. La lujo román. Tienes que preocuparte por eso. Sí, me dió. No, no, tú no tienes que preocuparte por eso. Tú lo que tienes que hacer, si tú quieres escribir, escribe. Ponte a escribir de la manera más genuina, de la manera más sincera contigo mismo. Y llegado al momento, si tu obra tiene algún valor, los críticos y los lectores la van a ubicar en alguna parte. Pero ese no es tu problema. El tuyo es escribir, crear. Eso me resolvió un gran problema y yo comencé a escribir desde entonces ficción. Pero paralelamente a eso, y en función a mi desarrollo académico, también fui escribiendo mucho sobre política, sobre economía. Y sí, sí, artículos periodísticos. Y la ficción la reservaba para la intimidad. Nunca me imaginé que yo iba a llegar en algún momento a... Cuando tú rellenas el cuadrito así de profesión-oficio, poner escritor, eso me costó incluso. ¿Cuántos libros he escrito hasta ahora, Francisco? Publicado. He escrito, publicado, cuatro novelas, que es En Orden de Aparición, La Otra Isla, El Pasajero de Truman, Esta Gente y Adiós Mis Venezuela. Que es la novela favorita mía. Y un libro de relatos. Ah, un libro de relatos cortos, ¿no? Un libro de relatos, sí, que se llama Margarita Infanta. Y ya en otro plano, incluso escribí unos perfiles de unos niños caraqueños, de los barrios caraqueños, que eran artistas. Y entonces yo escribía su pequeña biografía, su pequeña historia personal, porque me parecía admirable lo que ellos hacían. Es un libro muy lindo, que se llama Pequeños Talentosos y Esforzados, donde yo escribo la biografía de unos 12 niños que eran pintores, músicos, dibujantes de cómics, bailarinas de ballet. O sea, pero de los barrios, más barrios de Caracas. Y fíjate tú que esa fascinación. Yo creo que hacían unos enormes sacrificios. Sí, te digo que esa fascinación tuya con los niños la vivió también de alguna manera Jorge Amado en Los Capitanes de la Arena, ¿te acuerdas? Bueno, ese en particular de Jorge Amado no lo he leído, pero sí, ciertamente tenía esa fascinación, pero no es producto de una fascinación por la niñez. Yo no tenía esa, eso fue una propuesta editorial que me hicieron. Mira, ¿y por qué no escribes esto? Y entonces me fui interesando y me apasioné por el proyecto realmente. Muy lindo. Es un libro que lamentablemente circuló muy poco. También escribí en un tono ya de divertimento junto con Ignacio Ábalos y Mari Montes, un libro que se llama Magallanes, Crónica de una Devoción. Mientras que Mari escribió el que correspondía al Caracas y Ignacio Ábalos, Los Tiburones de la Guaya. Bueno, mira, se me acaba de ocurrir algo, se me acaba de ocurrir algo. Nosotros tenemos aquí un programa que se llama Cuadro Adentro de Béisbol, que ya se entrevistó a Mari Montes sobre el Caracas. Pero nosotros los magallaneros también tenemos derecho. Entonces yo le voy a decir a John Omis que te entreviste a ti para hablar del Magallanes. Cómo no, cómo no, cómo no, con mucho gusto. Bueno, mira, una cosa que te voy a decir, mi querido Francisco Zuniaga, gran escritor venezolano. Vamos a describir un poco esas cuatro novelas tuyas, comenzando por la primera, que es La Otra Isla. Además, la inspiración margariteña es algo central en tu obra. Sí, yo esa novela la escribí, cuando yo me senté a escribir, yo no me senté a escribir una novela, me senté a escribir un cuento, por una anécdota de la que me había hecho partícipe incluso. Eso fue en el año 2003, por ahí, sí, 2002, 2003. Mi esposa era diplomática de carrera y en ese entonces estaba en Frankfurt. Y yo había estado trabajando con Naciones Unidas en Timor Oriental, en Indonesia. Entonces, yo de regreso a Frankfurt, bueno, tenía un año y medio metido por allá, por aquello mundo antípoda, y quería venir a Venezuela a ver a mis padres. Y ella me dijo, mira, pero ya que vas para allá, aquí hay este caso. Hay una señora alemana a la que su papá se murió, pero no le han dicho a ella de cómo se murió, cómo fue la muerte, cuáles fueron las circunstancias. ¿Por qué no vas allá e investiga? El señor se ahogó en Playa del Agua, pero ella dice que eso no es posible, que él sabía nadar mucho como para que se hogara, que tiene que haber pasado otra cosa. ¿Por qué no vas a la morgue? Y de allí nació la otra isla, porque lo que ocurrió con mi investigación fue lo que le ocurrió a este señor, a José Alberto Benítez, el personaje de la novela. Bueno, exactamente, por supuesto, en la otra descripción. Bueno, pero dije, bueno, déjame sentarme a escribir este cuento de cómo esta señora alemana pierde la fe en Dios, tratando de investigar en Venezuela algo que, bueno, debería ser trivial, la muerte de un familiar tan cercano. Y comenzó a escribir, bueno, y terminé escribiendo una novela. Obviamente yo tenía más cosas que decir de Margarita de las que yo mismo sabía. Y en lugar de cuentos fue una novela de 300 páginas. Entonces, bueno, la verdad que cuando uno escribe una novela, yo tenía en ese momento 50 años. Cuando tú escribes una novela y tienes 50 años y te vas a presentar ante un editor a decirle que te publique la novela, lo primero que te va a preguntar es, y usted ha publicado algo antes, usted tiene alguna historia como autor. Y a los 50 años no tenerla es una brecha de credibilidad muy grande, la que se abre entre el editor y el autor. Entonces, bueno, yo, sin embargo, fui, digamos, la candidez que toca en esos casos, pues no vas a engañar a nadie. Y él tiene 50 años y ha escribido una novela. Se la entregué a Carsten Todman, el alemán, la editora de la editorial Oscar Todman Editores, una editorial pequeña, pero muy, muy buena. Y entonces él, a los meses me llamó y me dijo, mira, a mí esta novela me parece maravillosa, vamos a publicarla. Y después vino la crítica, una crítica que fue fundamental, que fue la de Luis Pérez Orama en el Nacional. Él tenía una columna muy importante y entonces escribió una crítica muy elogiosa de la novela. Y entonces, bueno, en ese momento todavía éramos el país que, caramba, valía la pena. No, 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 ya más. Y había grandes recursos y posibilidades para desarrollar este tipo de cosas y había un montón de editoriales y había mucho movimiento cultural y movimiento editorial. Entonces, de la noche a la mañana, eso cambió mi vida, para decir que lo demás era. Lo entiendo perfectamente. Yo dije que yo dejé de hacer lo que hacía antes para convertirme en escritor. Eso lo entiendo perfectamente. Lo que entiendo perfectamente. ¿Qué era la clase en la universidad? Ah, Francisco, pero lo que realmente convenció al público de que estábamos frente a un escritor de alto vuelo fue la novela El pasajero de Truman. ¿Por qué la segunda novela? ¿Qué te inspiró a escribir esa novela? Bueno, fíjate qué curioso, ¿no? La inspiración para escribir, que no es la inspiración, porque yo la inspiración es sentarse en la computadora todos los días y trabajar con de nuevo. Esa es la inspiración. La idea de escribir esa novela era muy vieja en mí. Y proviene de otro vino, de mi papá. Mi padre era un gran huerredista y medinista. Y entonces él no había una cosa que odiara más que el golpe de estado del 19. Sí, del 18 de octubre del 45, que para la mitad del país era la revolución de octubre, para mi papá era un golpe militar. Era un antiadequismo visceral el que se respiraba y se vivía en mi casa. Yo crecí en una casa muy antiadeca. Y una vez que yo le pregunté a mi padre, siendo, tendría yo unos 12 años, pero bueno, ¿por qué AD es el partido que es? Y URD se ha venido convirtiendo en este partidito. Él me dijo, bueno, chico, porque tuvimos mala suerte. En 1945, se iba a nombrar un presidente. Y el presidente que se escogió nombrar es Dios en el escalante. Un señor muy respetable, que era el embajador de Venezuela en Estados Unidos. Y él vino para acá, para Venezuela, y él iba a hacer una constitución. Y la constitución le iba a escribir Jóvito. Y entonces, él iba a estar poco tiempo en el gobierno, dos o tres años, y después Jóvito iba a ser presidente. Pero todo eso se cortó, porque este señor se vuelve loco. ¿Cómo que se volvió loco? Sí, sí, que se volvió loco. Que un día bajó y se volvió loco y salió de nubo para la calle. Lo cual es falso, no fue así como ocurrieron las cosas y están descritas en la novela como efectivamente ocurrieron. Sin ningún escándalo de parte de este señor. Este señor estaba perfectamente vestido, como siempre, impecablemente vestido, solo que trastornado. Y el que descubre su locura es otro gran escritor venezolano, Ramón J. Velázquez, escritor, historiador y hasta presidente de la República. Por casualidad, que también está dicho en la novela, porque realmente Ramón J., el contacto que él llega a tener con Escalante es muy poco. Escalante llegó a Venezuela el 7 de agosto de 1945 y el episodio del Hotel Ávila es el 3 de septiembre de 1945, menos de un mes después de haber llegado. Y un poco más de un mes antes del golpe de Estado. Exactamente, porque cuando se desata y se hace pública la locura de Escalante, pues simple y llanamente se rompe el consenso que había por cuanto Medina designa a Ángel Viaggini para que lo sustituya. Y Ángel Viaggini no era un hombre de consenso y entonces a ver, en lugar de tomar el camino de la transición con un civil, etcétera, etcétera, bueno, la toma con un golpe militar que siempre estuvo montado contra Medina. Y se inicia un proceso de cambio, que hay que reconocerlo, también se inicia un proceso de cambio en el 18 de octubre, que lleva a una constitución, que se vota por primera vez, que por primera vez vota todo el mundo. Y eso hizo grande, eso fue lo que hizo grande a él. Así, ahora fíjate tú, como uno cuando se pone a conversar con una persona como tú, uno comienza a encandilarse con la persona y el tiempo se le va sin darse cuenta. Ya nos quedan apenas dos minutos. Vamos a dedicarle esos dos minutos, Francisco, a Dios mis Venezuela. Adiós mis Venezuela es la novela más reciente que yo publiqué en el 2018. Es una novela que tiene que ver con la decadencia, nuestra decadencia, como país producto de 20 años de absoluta tragedia económica y política con un gobierno absolutamente disparatado. Y un paralelismo que yo establezco con la decadencia del evento y de la empresa más importante y más exitosa que tenía Venezuela después de PDVSA, que era el certamen de mis Venezuela. Nada era más exitoso que el exterior. Nada era más exitoso. Quizás las telenovelas le competían, Francisco, quizás. Pero tú te montabas en un taxi en Bulgaria y tú decías Venezuela. El tipo, ah, mis Venezuela, eres bonita. Bueno, entonces la decadencia del país, desde la decadencia de la que fue una de sus grandes empresas, empresa en el mejor sentido. En el contexto de una historia de amor increíble, una gran historia de amor. Por eso es que esa novela es la que más me gusta, porque es una gran historia de amor. Y de esos amores que, bueno, yo estoy seguro que la mayoría de nosotros hemos alguna vez experimentado. Entonces, esos amores truncos, amores que no llegan a buen término, pero que te dejan una huella. Y en algunos casos la huella es imborrable. Entonces, esa es la novela que a mí me parece, para mí, es la que prefiero. No, no voy a decir que es la que a mí me gusta más. Y ahí se repite, ahí se repite un personaje, Benítez, como más o menos en la onda de Pérez Reverte y de Leonardo Padura. Claro, claro. Claro, claro. Bueno, es decir, José Alberto Benítez, nuevamente el abogado que está detrás de todo esto, porque Benítez es un personaje ideal para narrar la decadencia. Benítez es un perdedor. Eso que los americanos llaman en términos de cine y de literario. Un loser. Entonces, bueno, ideal para eso. Y él ha ido creciendo con las novelas. Es una gran manera de contar el país desde la óptica de alguien que... Bueno, hermano querido, mi hermano querido, mi paisano margariteño. Muchas gracias. Yo tengo la sangre margariteña. Mi abuela margariteña. Yo lo que digo es que la ñinguita inteligencia que yo tengo se la debo a mi abuela margariteña. Mira, hermano, muy bien. Lamentablemente el tiempo nos atropelló, pero vamos a volver a conversar sobre estas cosas tan agradables. Y muchísimas gracias, queridas amigas y amigos de ustedes por habernos. Una de las cosas que tengo en agenda es ir a Miami. No, no, aquí te esperamos, hermano. No, y cuando vengas, preparamos nosotros aquí en Bienvenidos Venezolanos una presentación presencial contigo aquí en Florida para que la gente tenga la oportunidad de acceder a un venezolano tan lujoso como tú. Un gran abrazo, Francisco. Alexis, muchísimas gracias. Encantado. Hasta luego, hermano. Amigos venezolanos. Chao. Chau.